En el corto plazo sino en el medio largo plazo, otro lesionado más, Cedric con Vadillo, puede carar Vadillo, no fue bueno el control de Álvaro Vadillo que trata de revolverse ante Pedro López, pone el centro Vadillo, mete en la cabeza Héctor Rodas, el choque ahí con Cedric, el árbitro dice que no ocurría absolutamente nada en esa caída, posibilidad de contra para el Levante es Juanfran, y vamos a dar la pelota afuera para que puedan atender a Cedric y probablemente también Antonio Amaya, que vamos a ver que es lo que tiene porque decimos, y está el Betis sin cambios, está el Betis sin cambios, está el Betis con una nómina que catalogabas tú no como parte de baja sino como parte de guerra muy acertadamente al comienzo del partido, está el Betis con Javi Chica que no va a...